Buenas tardes Domingo, ¿qué pasa? ¿Cómo está nuestro socio número uno? Pues mira, aquí en un tranquilito, haciéndonos unos días de azotea, nos vamos a la azotea para que no den un poquito sol, y entonces ya tiene que tener el piso. Claro, porque estamos viviendo esto, ¿cómo estamos viviendo esta época rara? Mira, bueno, mi señora está sartida y ya, y estos días no le sienta bien, bueno, pero estamos pasándolo, y Dios quiera que esto pase pronto, y Dios quiera que los deportistas se muevan, y Dios quiera que vayamos a Sevilla, el primer partido con el Betis, y pararle ya sabes qué vamos a hacer. Sí, los deportistas, los jugadores en la plantilla están entrenando en sus casas, y están para no perder la forma, por si hay que empezar la liga cuando sea el momento, y ojalá que pase esto pronto, que la verdad que nos está afectando a todos, porque es algo inesperado, y algo que no podíamos esperar. Y bueno, ¿y cómo lo lleva? Que te va a andar a la azotea, dice, un poquito, y a tomar sol, ¿no? Ah, por lo menos tú me veas el sol, y de aquí me voy a mirar de alguna parte, y con la otra, la silla de la cuesta. Anda, ¿tiene un sitio privilegiado? Sí, el que es el lugar mismo. Muy bien, ¿y entonces la señora? La señora regular, porque ella está acostumbrada a salir todos los días, y ahora que ella no puede salir y se enfada, ¿no? Claro, de alguna forma altera el quehacer diario, es lógico. Ya, ya. Pero bueno, hay que tener paciencia, Domingo, y fe. Paciencia y fe, porque esto va a pasar. Porque esto no, a culpa no tiene nadie, ni el gobierno, ni la... Entonces es una cosa que nos ha mandado Dios, y aquí es que nos creemos en Dios, pues nos creemos que eso. Ah, esto no. Que el gano es que no se haga pues el dinero. Claro, esto ha surgido y ya está, y hay que pasarlo, y cuanto antes pase mejor, y que haya los menos fallecidos posibles, y que, bueno, yo creo que hay que agradecer a todos los sanitarios, a todos los policías, a todas las personas que están trabajando por nosotros, y ya nosotros lo que queremos pronto está con nuestro equipo, ¿verdad? La verdad es que sí. Esto va a pasar, y seguro que vamos a pasarlo, con fuerza. Pepe, tú que eres un hombre de mucho viajar, esto a ti tiene que estar como un pajarito en las aulas, ¿no? La verdad es que sí. Ahora no nos queda otra que estar en casa, para que no haya contagios, y yo creo que tenemos que hacerlo por los demás, y por nosotros, por todos. Y nosotros mismos. Es el momento de estar en casa. Y quiero que sepas, Domingo, que el presidente siempre está con el número uno, y con todos los sevillistas, pero en este momento más. Cualquier cosa que necesite, cualquier cosa que se te presente, tú sabes que puedes llamarme para lo que necesite. Pues mira, ante todo te agradezco tu llamada, esto es todo. Y ya lo que más es que el segundo ya está integrado el poder entero. Y yo, Dios quiera que no, pero si hiciera falta, yo sabía, yo sé que tengo una persona a la vera que me puede ayudar. Hombre, la familia sevillista siempre estamos ahí. Sí. Ya, 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 ya. Bueno, pues nada, solamente... Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu llamada. Muy bien, eso. Quería saber, quería saber de ustedes, que quería saber de ustedes en un momento como este, tan complicado. Sí, sí, sí. Bueno, y no he salido de casa, no he quedado en casa. Hay que aguantar un par de semanitas más, que verá como ya le veremos... Sí, sí, es verdad, que es dos semanas nada más. Verá como ya veremos la luz y ya empezaremos a ver las cosas de otra forma, y a nuestro quehacer diario, y a pensar y soñar y trabajar por nuestro Sevilla Fútbol Club. Y yo, Pepe, cuando nos veamos nos tenemos que saludar... Y danle un abrazo, danle un abrazo de tanto tiempo que hace que no nos vemos. Y un buen quito, y la cara un buen quito, de nuevo abrazo, ¿sabes? Anda que no. Muy bien, Domingo. Te repito, que agradezco tu llamada. Y ante todo, que todo se arregle, que en Sevilla esté como esté, como se ha quedado ahora. De acuerdo, Domingo. Un abrazo muy fuerte. Y beso, y beso para tu señora. Y beso para tu familia, ¿eh? Igualmente. Un abrazo. Hasta luego, Domingo. Domingo.